Música El ornimiento de saber que por mi culpa nunca olvidar, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que hacer, temblando e implorar de nuevo en mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a unir, que va a estar de mi herida. Música Y hablar siempre a solas por mi corazón, te quiero tanto. Música Y si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en un tanto mundo. Música Y no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como un amor que se ha. Música Mis ojos al cerrar te ven igual que hacer, temblando e implorar de nuevo en mi querer. Música Y oyes tu voz que sangra en mí, el azar de mí. Música 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 Música